Muy buenas, que tal, estamos. Bueno, en el vídeo anterior visteis que, que, bueno, en fin, o sea, me reventaron pero de una forma increíble. Voy a volver a intentarlo un par de veces. Es que, es que, o sea, me he quedado aquí atascado, o sea, es que no hay otra opción ya. O me lo paso o nada. No tengo otro camino por el que decir, ah, mira, este camino no lo he mirado. No, 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 o sea, está todo ya. No, nada. No, 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 no. No, nada. solo me ha visto ese wow, como molaría hacer que viniera ok No, no, no. No se han enterado No, no se han enterado Bien, 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 bien Voy a tomarme unas grajeas No se han enterado Vale, buah, buah, buah Momento de tensión, chaval Su puta madre Hijo de puta Vale, 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 vale ¡No! ¡Tío! No, 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 tío, no, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Que de puta! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Nooo... ¡No! 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 No! ¡No! Pero no funciona, porque no le sale de los cojones funcionar, ¿sabes? Justo eso que he hecho. No, ven, 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 no vayas para allá, ven, 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 ven Estoy dando el círculo, tío Eso te tenía que bloquear la puta mierda No No me tires, no me tires, no me Hijo de puta Hijo de puta Medicina sin obvio de rango 1, ¿qué coño es eso? No sé qué coño era eso, pero me vale Dios, por fin Hijo de puta Buah, chaval Por fin, su puta madre Dios Ah Por aquí había... Nada Hostia puta, tío Chaval, por fin Madre mía Monocular Semilla de calabaza Fragmento de cerámica Hostia, es con un estandarte Qué cojones Pero yo vengo de ese lado Pero yo vengo de ese lado, ¿no? ¿O no? Pues no parece Hostia, no lo han visto Hostia, no lo han visto Estaba de ese lado Humano Hostia, es con un estandarte ¿Pero de ese lado? ¿Por ahí? Tengo de ese lado No lo han visto No, no lo han visto No lo han visto No, 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 no. Que vienen todos aquí. Vale. Chaval. ¿Qué? ¿Qué otro boss? Vamos. 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 chaval